Estaba para que se cierren a la puerta. Es una cárcel, ¿no? Sí. Estamos yendo a manquillas y a peluquería. Y la verdad que aquí, esta cárcel hace un poquito de frío. Bueno, realmente aquí, directamente en Segovia hace frío. Y aquí pues tenemos calcantones abajo bastante buenos, porque eso no estaría yo ya, así, como pelado. Una abbia sorprendiente, son nuevos. Guau, guau. Buenos días. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que yo ahora le podría más de oscuro, porque es la parte más del interrogatorio. Eso, o sea, que yo en el perfum no va, yo creo que va bien. Y a ver si quieres sí, porque tenemos... Vale. Sí, sí. Vale, y cuando ya estemos cambiados, vamos a maquillar. Estamos en el antiguo cárcel de Segovia. La verdad que intentando refugiar a hacer frío, porque hace bastante frío, y la única palabra que tenemos al cerebro ahora mismo es frío. Y bueno, pues, podemos ver, por ahí, Zelda. Por ahí podemos ver Zelda. Y por ahí podemos ver Zelda. Pero vamos a buscar unas localizaciones que están muy guapas. Les aseguro que el videoclip va a estar guapísimo. Les va a encantar. Ya estamos vestidos, peinados y maquillados. Así que ya estamos preparados para empezar el video. Allá vamos. Todo se está dando de una forma muy bien. Acabamos la producción del tema. Estamos aquí hoy ya grabando el videoclip. Y bueno, ya creo que es un malo de realmente expresar, porque aparte es porque se hace que hay que moverse. Sí, exacto. Y creo que va a estar aquí. Y calentar el cuerpo ya. Y pues, la verdad que seguro que el video lo vamos a ver muchísimo, porque la verdad que va a ser un videoclip distinto. Vamos a ir a la barra en una cárcel. Y bueno, pues, digo, bueno. ¿Estamos viendo una cárcel? ¿Vos lo sé? Yo creo que yo he sentido a la vida. Bueno, yo creo que... Eh, yo no. Bueno, me te puedo insistir, ¿verdad? Ahora no. Pero sí, la verdad que es muy buena. Además, una cárcel como en redes, sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿No se puede no me voy a ir a la barra, sí? No, espero. Bueno, a la barra, sí, de policía, sí. No, no, acá no. ¿Tavía no? ¿Tavía no puede ir a la barra? Yo sí, yo sí. ¿Tú tienes ya 25 años? ¿23 años? Sí, 23. Pasamos los días con esa rutina. Tú piensas que ya no te miro como antes lo hacía. No te cambiaría por otras tonterías. Es lo más... Y ahora para nada. Hacé fatal, por ejemplo. Sí. ¿Qué es? Y ahora se está ahí preguntando a la barra. ¿Qué pasa? ¿Se miente de nuevo? ¿Vale? Entre los dos tienen que estar tan serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que nos quedamos hablando? Vamos a un poco a la desayunar. ¿Tú le digo? ¿De verdad que...? Pero primero, o sea, no responden directamente, pero en el canal, miráis, o con el nervioso, lo miráis a ella. No, todo es un poder directo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti? ¿Por qué? 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 Venga, mírala a ella. ¿Qué vamos por dentro del momento? Sí. ¿Vale? ¿Y no te rías? ¿Escó yo? Mírala. No, 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 moviendo la cabeza a un lado, pero para el lado, eso es, bien, bien. ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Claro? Bien, arriba, 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 señor. Bien, pregunta ahí. Y ya salió la gesta detectiva que pinta el programa en este videoclip y la verdad es que os han pasado su boquín en el rodaje, ¿a que sí? Sí. Sí. Mira a la policía, nada, mira a la policía como, pero, pero, bien, bien. Bien, como está, ya toca un poco, panea, pregúntale. Now, bien. Bueno, este es preciso momento, nos estamos preparando porque nos van a encarcelar. Hemos sido malos, parece. Gracias. Vamos a pasar a pati. Ven aquí. ¿Vale por atrás? Vamos, con algo. Sigue. Un cabecito, con algo. Quiero que te marches, ninja, ya no estés ausente. Este amor es para siempre. No, quiero que te marches, ninja, ya no estés ausente. Porque de vez. Gracias, chicos. ¡Totándolo! A ver que te cagas eh, está bonito Mira nada Alexi, mira, ahí Me acaban de meter en la cárcel, una celda digna, a ver de que me daban miedo Yo soy Sara, soy la actriz que va a interpretar a la policía en el videoclip y les voy a interrogar a estos chicos y si se portan mal Creo que se ha quedado Pues la sensación de... de tú Es que me siento super extraño, como si realmente te hubiera yo encerrado, o sea Tienes tu espejo y todo para peinarte Si, bueno Y aunque a veces siento que ya nada es suficiente Para hacerte calmear y hacer bonito tu presente No quiero que te marches, niña, ya no te me ausentes Este amor es para siempre Pa' que de verdad De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantarías Ven y no te mentirías De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie más Yo sé lo que necesitas, mamacita, babe Que te llevo a conocer el Edén A los que no les guste lo nuestro que le de Cien por ciento mi Barbie y tu cake Nadie, nadie, nadie te atudió más que yo No te engaño Cuando sales a comprar el pan Yo te extraño Cada día del año Sin ti me haces daño Óyeme bebé Escucha mamacita de una vez Lo que quiero hacerte entender Hoy yo bajaría la luna y la pondría a tus pies Daría enloquecer Con unos besitos de Messie en Malmacel Te escribo poesía Te doy la vida mía Soy todo simpatía Y te rocho tu alegría No hay nadie como yo Que te echa a tu medida Sé que sueñas con mi voz En dos noches reprimidas De verdad que tú me gustas Te creí en el diálogo Ya te 보는 la vida Te voy a… ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Para aquí! ¡Tres a mí! ¡Tres a mí! ¡Tres a mí! ¡Dres a mí! ¡Muy de lo que necesitas! ¡Detrás te rojos! No puedes hacer No puede hacer que te hagas una actividad que te haré No puede hacer que te haré No puedo hacer Solo ¡Gracias! De verdad era buena De verdad era buena Pasamos los días con esa rutina Tú piensas que ya no te miro como antes lo hacía Que no te cambiaría por otras tonterías No es lo más bonito que cualquiera desearía Ya sé que suena De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantas Baby, no te mentiría De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie más